A ver, yo creo que vos molestás mucho en ciertos sectores y sobre todo en el kirchnerismo, en el llamado peronismo, porque desnudás además la hipocresía y el doble discurso. Vos tuviste ni siquiera una polémica, recordaste algunos tuits de Martín Sirio, un chico al que llaman La Faraona, y eso... Decílele a la gente quién es Martín Sirio porque por ahí los conocemos nosotros. Martín Sirio es una persona que participaba, no sé ahora cómo quedó después de eso, de las redes sociales, era un influencer, y el DP recordó que era una persona completamente discriminadora, que hablaba en contra de todas las minorías que te puedas imaginar, de todas. Y él recordó, está diciendo, ¿por qué decís eso si vos decías esto? Y lo puso blanco sobre negro quién era. Yo creo que eso es lo que molesta muchísimo. ¿Vos opinás que en el kirchnerismo existe esa misma hipocresía que vos solés poner blanco sobre negro? Está a la vista. El otro día con el pibe este que está adelante de un ministerio, creo, no sé qué es lo que maneja, para ganar 180 palos. ¿Quién? Le sacaron el que decía el Speedy, el Grimson, creo que es Grimson. Sí, sí, el Grimson, no recuerdo el nombre, el hijo de Grimson, de otro funcionario, sí. O sea, tenía tuits homofóbicos, tuits terracistas y un montón de cosas, pero era otro tiempo. Claro. Bueno, espera, para, 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 Ipi, para. Ahora, lo que iba a hacer yo, estoy colgado en la Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo colgado, prendido a fuego estoy ahí. Está bien, pero a mí me gusta esa discusión, porque no lo estoy defendiendo al chiquito, tenía 13 años. ¿Eh? Tenía 13 años. Perdón, igual que... Pero está perfecto. Igual que los randos tenían 18 años y... Pero el problema es la vara. Claro, exacto. Muy bien. El problema es la vara, el problema no es... Pero más vale que yo lo entiendo. Vos te pensás a mí, Luis, que no me han buscado tuits a mí, pero... Yo creo que han pagado gente para que busquen los tuits. ¿Y? ¿Encontraron alguno en Bromado? Sí, pero me mandaron uno que... Me mandaron una remera de la Cámpora a mi casa. A su montón de años. Y vos te la pusiste. No, no. Le sacé una foto y digo, gracias a la gente de la Cámpora, ¿me tengo que asustar o es un regalo? Lo dije. Sí, yo tengo un meme con una remera de la Cámpora también, ¿eh? A mí me hicieron un meme con la remera de la Cámpora y yo cada tanto lo subo, porque... No hay problema, me pongo la remera de la Cámpora. ¿Qué problema habría, no?